Es que yo nunca creí que este tip, este consejo, no sé, este invento, esta prueba, llámenlo como quieran, manitas hermosas, me fuera a funcionar y me fuera a gustar tanto. Yo lo había visto que ya lo habían puesto a prueba, pero yo no me imaginé que me diera tan tan buen resultado. Yo no sé si de fondo se van a alcanzar las canciones que están, no son de aquí, son de los vecinos de allá atrás. Y realmente yo espero que no salga el sonido, así que no sé, espero que no se alcance a escuchar. Bueno, voy a tratar de hablar seguido para que no se haga mucha pausa. No, porque si me espero que terminen de oír música nunca jamás, ya saben, vivo en una casita chiquita de esas del Infonavit, que se oye todo, 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 hasta cuando uno tose, estornuda y todas las cosas. Entonces realmente sería complicado esperarme hasta que terminen de oír música porque sería imposible hacer videos. Ya saben que mi canal es así, mi canal si pasa el de los tamales, tortillas. Yo no le paro, yo no me enojo, pues realmente este no es un canal profesional, ni mucho menos. Si mi perro ladra, si los perros de atrás ladran, pues son cosas que suceden y que yo, mis videos son muy caseros, son muy comunes, son muy corrientes. Entonces llámenlo como quieran, manitas, pero como siempre yo les traigo muy a gusto, muy contenta este video, porque sepanlo, manitas, que yo cuando estoy enojada de malas, algo, no hago videos. Yo tengo que sentirme a gusto para compartirles a ustedes, pues, el videito del que vaya a tratar. Bueno, manitas, fíjense que yo estuve poniendo a prueba este tip de maquillaje, hack, o como ustedes lo conozcan. Y realmente, si se le dice hack, creo que sí, no sé qué quiera decir en español, pero bueno, es como un, creo que truco o algo así. Pues yo estuve poniendo esto a prueba y realmente me encantó. Bueno, ahorita van a ver, yo les voy a decir rapidito, mezclé la base con el polvo, si con el polvo suelto, el resultado ya terminado es este. Yo no sé si en cámara se note, pero se los juro que estoy encantada. Este ha sido uno de los mejores descubrimientos que yo he hecho y quiero compartirlo con ustedes, esperando que les funcione, que les sea de utilidad, que su base económica se pueda ver como este acabado aterciopelado. Es que yo no sé por qué no lo había hecho antes. Creo que ya de hoy en adelante mis bases se van porque se van así. Miren, manitas, yo hice la combinación de polvos y polvo traslúcido, puede ser polvo con color, puede ser. Yo ahí tengo un poquito de duda porque yo lo hice con un polvito, este, ahorita se los voy a mostrar, que es como amarillito. Tengo, por ejemplo, el tono rosa, tengo el tono lila, este, pero yo creo que si tú lo mezclas con esos tonos, sí te va a dar el subtonito que tú le apliques el color, del polvo que tú le apliques el color a la base más bien, o se van a mezclar y posiblemente ese subtono es el que agarre. Ay, para que lo consideren, yo creo que con el polvo traslúcido también debe de quedar muy bien. Pero tú puedes aplicar el tono de polvo suelto que tú quieras, tiene que ser polvo suelto. Bueno, manitas, yo hice eso y miren nada más qué cosa más hermosa. Estoy fascinada. Les voy a decir por qué. Porque yo no me imaginé que al mezclar la base, la base que tú quieras, la que sea tu favorita, no importa que sea económica, yo casi te puedo garantizar que va a ser un buen resultado. Fíjense que al mezclarlo lo aplicas y de verdad que cuando yo lo apliqué y vi el resultado, dije no lo puedo creer. Esta base me la ha dejado como una base de alta gama. La única base de alta gama que yo les puedo decir que he utilizado es la Double Wear. Esta me acabé como 5 y realmente hace muchísimo tiempo que yo ya no la uso. Yo la compré hace años cuando estaba embarazada y me salió paño. Entonces como yo trabajaba, yo pues para que se me cubriera un poquito el paño, por eso es que la adquirí y me encantó. Compré 4 o 5 bases y ya después ya no las compré. Tuve a mi bebé y se me quitó un poquito el paño. Sí se me quitó después de que tuve a mi bebé. Entonces bueno, esa base ahorita creo que ya está en $1,200, en $1,300 pesos. Algo que para mi bolsillo es excesivo. Y ahora que yo he descubierto este tip, la verdad es que estoy encantada. Estoy como que ¡guau! Porque fíjense que me deja el mismo acabado. O sea, esta base deja el acabado súper aterciopelado. Es una base muy buena, yo no digo que no. Pero al mezclar esos productos, manitas, esos productos, se los juro que yo casi casi que veo el mismo acabado. Hasta me hago a la orilla para seguirme viendo en el espejo, ver que no se ha terminado el efecto. Y se los juro que es una maravilla. Se ve aterciopelado, o sea, la base se ve aterciopelada, como si fuera ese producto tan caro. Esto es una maravilla. Ya las voy a dejar con el paso a paso de cómo lo hice. Hice muy fácil, no tiene chista y les voy mostrando. Y realmente le hice de los dos lados para que ustedes vean cómo se ve de un lado, cómo se ve del otro. Yo no sé si aquí la cámara lo capta. Yo me hago a la orilla y me regreso porque aquí atrás tengo el espejo, ya saben. Y se los juro que es maravillosa, maravillosa. Mi cutis es mixto a grasoso y yo no he tenido problemas. Si tú lo tienes reseco, no sabría cómo te funciona. Pero yo creo que te va a funcionar bien porque no siento para nada la cara tirante, reseca ni nada. Yo creo que este tip, este truco es para cualquier, cualquier piel. Ya sería cuestión de que tú veas cómo te funciona. Y pues bueno, ahora sí las dejo con el paso a paso. Estoy encantada, encantada con este resultado. De verdad que eso es lo que yo andaba buscando porque yo dije pagar $1,200, $1,300 por una base. No, no lo voy a hacer. Estuve a punto de, pero no porque para mí es mucha lana, la neta. Entonces, bueno, si tu opción, tú puedes pagarlo o puedes pagar es otra base más cara. Pues adelante, yo nada más te platico que a mí esto me funcionó, me gustó y espero de verdad, de verdad que te funcione tan, tan bien como a mí. Si lo pones a prueba, déjame tus comentarios, dime si te funcionó, si no te funcionó, qué te pareció. Pero mientras yo estoy encantada. Ahora sí las dejo, vámonos a ver este, cómo hice la mezcla, cómo, cómo lo apliqué y para que ustedes lo vean de cerquita. Así miren, se ve bello, bello, muy bello. Nos vemos hasta el próximo videíto, manitas, les mando un abrazo totote, cuídense mucho, que Dios las bendiga. Y bueno, yo estoy utilizando esta base de Beauty Creation, es en el tono 6.0 y pues lo voy a estar mezclando en esta, en esta pues como charolita o no sé cómo se le llama, tablita mezcladora. Pero tú lo puedes mezclar hasta en una tapita de el polvo, de lo que tú gustes. Y estoy utilizando este polvo prosa, es el que viene como amarillito, ya también casi me lo ando terminando y andando las últimas. Así que pues bueno, lo mezclo de esta manera, este perdón, lo pongo para posteriormente mezclarlo. Fíjense que yo estuve poniendo mucho polvo, o sea, fue demasiado polvo el que puse para lo que fue de base. Entonces me quedó muy, muy pastosa, o sea, cuando yo la apliqué me costó un poco de trabajo aplicarla. Tiene muy, muy buena cobertura, este, eso es algo que no les mencioné. Cuando se mezcla con el polvo se agarra una cobertura más fuerte. Yo solo lo apliqué con brocha, no lo estuve aplicando con esponja. Y miren, aquí quedó como demasiado, demasiado pastosa y yo hacía hasta como que me estaba costando trabajo. Le apliqué un poquito más de base, pero creo que una opción también es aplicarle un poquito de fijador o un poquito de alguna agüita que tú tengas para el rostro. Creo que esa sería otra opción. Por ejemplo, a mí últimamente las bases ya no me gustan tan pesadas. Hubo un tiempo que por las manchas que yo tengo, sí me gustaban muy pesadas, pero ya de un tiempo para acá me gustan más ligeras. Entonces, este, creo que con la esponja hubiera quedado más ligera, pero se me está ocurriendo que para dejar este efecto, pero para hacerla más ligera, pues les digo, aplicar un poquito de fijador, de balanceador o de alguna agüita que tú tengas para preparación del rostro. Puede ser buena opción, este, antes de mezclarlo o ya mezclado lo aplicas en la, en la tablita, en la, esta, ahí se me olvida, bueno, en esta cosita mezcladora y puede ser que quede más delgada con la misma, con la misma, este, acabado, con el mismo acabado. Aquí estoy aplicando la base normal, no le puse absolutamente nada, o sea, quise ver si, si, si había diferencia y créanme que si hay diferencia. Entonces, el polvo que yo apliqué, como pudieron ver, es amarillo, por eso quedó un tanto amarilla la base. Aquí, pues quizá pude corregirlo con un poquito de corrector morado que yo sí tengo y si no, yo creo que de plano queda bien un polvo traslúcido, de esos que no traen nada, nada de color. Miren, si se alcanza a ver la diferencia, yo no sé si aquí ustedes lo noten, pero yo sí lo noté. Aquí, no me hagan caso, es que estaba haciendo reseña de este labial y según yo hacía como que hablaba, se me olvidó grabarles con luz natural, pero aquí logré captar un pedacito de luz natural y miren, así es como se ve el maquillaje. Entonces, bueno, ya vieron al inicio cuando estuve dando el intro, cuando estuve ahí hablando bastante, así es como se ve terminado y créanme que a mí me súper, súper encantó.